PICPA surgió el año 2012 y después de cuatro años la organización de Lesbos Solidarity funda también Mosaic Support Center, donde hay dos principales objetivos que tienen que ver con la integración y con un apoyo a largo plazo. Uno de los problemas, por supuesto, es la comunicación, por lo tanto las clases de lengua son muy importantes. Y lo otro, hay un proyecto interno dentro de Mosaic, donde se toma material reciclado de los chalecos salvavidas y se transforman en otros productos como mochilas, billeteras, bolsitos, que se venden después en la tienda de Mosaic, Safe Passage, o por internet. La idea de tener Mosaic dando estas clases demandaba la necesidad de que estuviera en el centro y no en el campamento de Moria o afuera, porque una de las cosas que genera segregación es que la mayoría de las organizaciones van alrededor del hotspot para proveer aquello que el estado o las autoridades locales no pueden proveer, pero eso no ayuda a que la gente salga del hotspot. Entonces Mosaic está ubicado en el centro de Mitilini, en un edificio antiguo y muy bonito, muy grande, también con la idea de proveer un espacio de seguridad y de aprendizaje. Es muy importante entender que en la medida que existe un espacio en el centro de la ciudad, también pueden llegar locales y pueden llegar otras personas, no solamente los refugiados. Entonces, esta apertura a la comunidad es uno de los objetivos que tiene Lesbo Solidarity para crear puentes de comunicación. Uno de los problemas que surge acá, dentro de los muchos y muy complejos, la compleja situación que hay acá, es que los locales se han ido, la gente local, los griegos que viven acá, se han ido polarizando en sus respuestas a los refugiados porque no han habido canales de comunicación correctos desde un principio. Entonces, la comunidad local, al no ser incluida o al ver que vienen organizaciones extranjeras a ofrecer apoyo a los refugiados, en un país donde los griegos también están pasando por un momento muy difícil desde, bueno, un momento, ya son bastantes años desde la crisis del año 2008, eso, por supuesto, genera resentimiento. Entonces, no hay una política real de inclusión donde la gente local, el pueblo, no solamente las autoridades puedan ser parte de la toma de decisiones y puedan ser incluidos también en la solución. PICPA es un intento, y yo diría uno de los pocos que existen en la isla que todavía se mantienen, de poder solucionar eso, de poder generar un espacio donde sí se genera algo en común. Mosaic es un centro de apoyo donde cualquier persona puede ir, donde cualquier persona puede tomar clases, y eso después te sirve como herramienta también para poder comunicarte, encontrar trabajo o algo así. Entonces, se ofrecen puestos de trabajo en Mosaic, se ofrecen herramientas de comunicación, y también hay unas clases de computación que están ahora, que también se hacen una pequeña introducción a cómo trabajar con el computador, cómo hacer tu currículum y cosas así. Cosa muy básica. El programa también del A1, como se dice, o el A2, está adaptado para gente que está en tránsito. Entonces, los contenidos están adaptados justamente a las necesidades de los refugiados. Y funciona de lunes a viernes, de 9 a 5 de la mañana, y está abierto a toda la comunidad. Se hacen distintas actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!